Hola, buenas tardes otra vez. Este es el noveno ejercicio del último examen que hicimos en el primer trimestre y también es un problema de resolución de triángulos. Se considera un triángulo cuyos lados miden 2, 4 y 5 centímetros, 4 y 5 centímetros respectivamente y queremos determinar los valores de los ángulos interiores del triángulo. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un esquema de ese triángulo. Ponemos letras a los vértices y por el convenio este lado será el lado A, minúscula, que será igual a 4 centímetros. Este será el B de 5 centímetros y este va a ser el C de 2 centímetros. Tenemos que calcular los ángulos interiores. Vamos a llamar ángulo alfa a este ángulo, ángulo beta a este otro y ángulo gamma al tercero. Bien, vamos a utilizar el teorema del coseno. Entonces sabemos que por el teorema del coseno, 4 al cuadrado tiene que ser igual a 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Si fuese un triángulo rectángulo, si este ángulo fuese de 90 grados, habríamos terminado. Pero como no lo es, porque es un triángulo general, no es una terna pitagórica, es el conjunto formado por 2, 4 y 5, Entonces tenemos que corregir lo que llamamos el teorema de Pitágoras ahora con un término que es 2 veces 2 por 5, el producto de las longitudes de los dos lados, por el coseno del ángulo enfrentado al lado de longitud 4, es decir, alfa. Por lo tanto, si despejamos el coseno de alfa, vemos que el coseno de alfa es 2 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado y dividido entre 2 veces 2 por 5, con lo cual alfa es el arco coseno de esta cantidad. Ahora, recorriendo a la calculadora científica y en las funciones trigonométricas, nos damos cuenta de que esto es aproximadamente 50 grados. Redondeo a la unidad, no hace falta que saquemos decimales para dar el ángulo, aproximadamente igual a 50 grados. Bueno, ahora, de la misma manera que hemos aplicado el teorema del coseno para hallar el ángulo alfa, pues podríamos también volver a aplicarlo para hallar el ángulo beta. Entonces, beta va a ser el arco coseno, haciéndolo análogo. Tendremos en el numerador, ahí tenemos beta. El lado enfrentado es 5, por lo tanto, es menos 5 al cuadrado, y luego sumo los otros dos lados elevados al cuadrado. Y tengo que dividir por dos veces el producto de los dos lados, es decir, de 2 por 4, de los dos lados que no son el lado enfrentado al ángulo beta. Entonces, si hacemos este cálculo con la calculadora científica, podéis comprobar que nos está aproximando a la unidad 108 grados, aproximadamente. Y, de la misma manera, podríamos buscar el ángulo gamma, aunque también no haría falta aplicar el teorema del coseno, porque como se cumple que alfa más beta más gamma tiene que ser igual a 180 grados, pues el ángulo gamma, lógicamente, es lo que le falta a la suma de 50 más 108 grados para llegar a 180, ¿no? Entonces, gamma, veremos que es aproximadamente igual a 22 grados. De todas maneras, también podemos hacerlo aplicando el teorema del coseno, y así comprobamos que todo encaja, ¿no? Eso será arco coseno de gamma, es este ángulo, entonces el lado enfrentado es 2, pues 2 al cuadrado, menos 4 al cuadrado más 5 al cuadrado, y partido por dos veces 4 por 5. Y esto, utilizando, como digo, la calculadora científica, pues nos da 22 grados. Vemos que si sumamos, efectivamente, 50 más 108 más 22 son los 180 grados, que tiene que sumar los tres ángulos de un triángulo. Bueno, pues eso es todo, espero que hayáis entendido lo que hemos hecho, y hasta el próximo vídeo.